¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenido al canal. Aquí está lloviendo ustedes, no saben por qué. Yo les quiero mostrar, aquí atrás el dueño tiene un pequeño huerto también. Y tiene este tonel para donde yo le echo agua. Porque sabemos que el agua que tienen los peces es muy nutritiva para las plantas. Pero lo que les quiero mostrar es esto que hace unos días me dijo, Fíjate vos que encontré, me dijo encontré, ahí hay unos pescados en el tonel. Le dije pues ahí dejarlos y cuando haya tiempo los voy a sacar. Y les muestro estos dos porque estos que están aquí son hermanos de estos. Pero estos son más grandes, pueden verlos. Vean qué belleza, mija. Ahí están los dos machos. Y pues se fueron en algún cambio de agua, se fueron como alevines que no los vi. Y hoy los saqué, porque hoy vino él cuando yo estaba aquí. Y me le dije, saquémoslo. Y pueden ver, ahí están. Están muy, muy bonitos. Espero que les guste. Por aquí ando haciendo un macetero de varias plantas. Aquí les voy a mostrar rapidito. Aquí está el multicolor amarillo que les digo yo. El famosísimo multicolor amarillo. Aquí andan unos tequilas. Aquí andan unos metal skin. Aquí yo creo, ahí está el macho. Vamos a ver. Por ahí arriba anda Davidcito por si lo escuchan. Aquí andan unos cobras rojos que acabo de sacar. Veanlo. Esta es la pecera del cobra verde. Y aquí acabo de sacar algunos para seleccionarlos. Pero esa es la anécdota del día de hoy. Verdad que ahí están los dos guppies. Que son esos dos. Veanlo. Nos vemos hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.